¡Gol! ¡Gol con Manuel! La habilidad, la experiencia Experiencia y juventud que tiene este hombre de campana El capitán A los 38 Pocos goles así vamos a ver este año La verdad que dejo el micrófono y me pongo a aplaudir, Dardo Cardone Mira, Adán allí le fue a decir que no festejara más y que se fuera Pero creo que fue a felicitarlo Porque fue un golazo realmente, como tú decías Primero la paró allí, la bajó muy bien Un pelotazo que venía desde la derecha Después le hizo un sombrerito allí a Bermúdez Cuando salía y definió a Merced con el arco a su disposición Realmente la clase lo veníamos marcando Un jugador que está en otra dimensión, en otro nivel Un jugador que es quizás hasta mucho para esta liga mayor Con una clase impresionante Y bueno, lo dejó claro allí en esa jugada Así que daba alguna duda Definió a Piacere Y Campana puso el tercero Sin dudas que Campana era más Y ahora lo traduce en goles